Hola amigos, ¿qué tal? El periodista de América Noticias, Federico Salazar, reveló los resultados de su prueba de coronavirus, asegurando que dio negativo en el examen de descarte. Sin embargo, para regresar a la pantalla chica debe realizarse otro test adicional. Vamos a ver este video aquí en mi canal Perú. Tras tomar la decisión de ponerse en cuarentena, luego que un familiar dio positivo a coronavirus, Federico Salazar contó que se sometió a una prueba de descarte de COVID-19 y los resultados fueron negativos. No hay dudas, yo salí negativo, todos en casa salimos negativos, menos un miembro de la familia y por eso se hizo la cuarentena. Pero para regresar al canal me piden una prueba adicional y supongo que va a salir negativa. Tengo que esperar que salga el resultado. El conductor de América Noticias señaló que espera poder reintegrarse al noticiero para la cobertura de Fiestas Patrias. Andamos viendo eso porque es un tema que tiene que ver con los controles y bioseguridad del canal. Estamos haciendo unos exámenes esta semana y podría ser que regrese para el programa de Fiestas Patrias o un poquito después. El canal está sumamente estricto. Añadió. Asimismo, el compañero de Verónica Linares reveló que su regreso a la pantalla chica depende de la velocidad del laboratorio que hace la prueba, porque te analizan ahorita pero no todos los centros la procesan rapidito. Federico reconoció que extraña a Rebeca Scrivens y a Verónica Linares porque son una familia. Ya somos una familia por tantos años juntos en el noticiero. Además, Rebeca es amiga de Katia, condos, y somos muy cercanos. Finalizó. Pese a tener el peligro cerca, parece que Salazar es inmune porque ni eso lo toca. Ahora le toca quedarse en casa hasta que el canal lo autorice, mientras América Noticias seguirá sin él. ¿Quieres verlo pronto en las pantallas? Esperamos tus opiniones en la parte de abajo. Dale like a este video, comparte y suscríbete. Hasta la próxima.